Hazme sentir la calidez de una noche azul cuando en tu amor mojaba mi corazón tu luz para volver a sentir la plenitud de un sueño que en el tiempo quedó desde que tú no estás en mí dame otra oportunidad para vivir nuevo y niño como aquel que en ti viví hace unos años contigo dame otra oportunidad para no morir de hastío porque lo que en ti sentí nunca en la vida he sentido en la vida he sentido en la vida he sentido que en la vida he sentido no son las causas del sueño hazme sentir invito a besar para volver a sentir la plenitud de un beso que en el alma quedó aún latiendo muy dentro en mí dame otra oportunidad para vivir nuevo y tibio como aquel que en ti viví hace unos años contigo dame otra oportunidad para no morir de hastido porque lo que en ti sentí nunca en la vida hay sentido sin no 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 Gracias por ver el video.